El incomparable de la bomba Sentimiento Impacible Esto es la Anomanía Universal Recuerdo todos esos tantos besos desatados Recuerdo los momentos que estuviste a mi lado Recuerdo las torpezas deambulando en tu cabeza Al momento que mentías de mi cosa sin franqueza DJ Foulis Recuerdo aquellos días que fingías que te ibas Recuerdo tus pericias bañadas de malicias Recuerdo tu semplante en el momento de besarte Un deseo excitante, débil e incontrolable Solo quedan los recuerdos nada más Que no jagan sin pensarlo dentro de mi soledad Aunque el fuego de ese amor ya no está Se quedó en el pasado y más nunca volverá Solo quedan los recuerdos nada más Que no jagan sin pensarlo dentro de mi soledad Aunque el fuego de ese amor ya no está Se quedó en el pasado y más nunca volverá Hoy recuerdo tus latidos que jugaban con los míos Recuerdo tus queridos susurrándome al oído Hoy recuerdo tu sonrisa de mis santos en la risa Deseando toda la prisa que te quemen mis caricias Hoy recuerdo tus latidos que jugaban con los míos Recuerdo tus queridos susurrándome al oído Hoy recuerdo tu sonrisa deslizándose en la risa Deseando toda la prisa que te quemen mis caricias DJ Víctor Spice DJ Víctor Spice Solo quedan los recuerdos nada más Que no jagan sin pensarlo dentro de mi soledad Aunque el fuego de ese amor ya no está Se quedó en el pasado y más nunca volverá Solo quedan los recuerdos nada más Que no jagan sin pensarlo dentro de mi soledad Aunque el fuego de ese amor ya no está Se quedó en el pasado y más nunca volverá Hoy recuerdo tus latidos que jugaban con los míos Recuerdo tus queridos susurrándome al oído Hoy recuerdo tu sonrisa deslizándose en la risa Deseando toda la prisa que te quemen mis caricias Hoy recuerdo tus batidos que jugaban con los míos Recuerdo tus queridos susurrándome al oído Hoy recuerdo tu sonrisa deslizándose en la risa Deseando toda la prisa que te quemen mis caricias Desde la colonia Caracoles Desde la colonia Caracoles Desde la colonia Caracoles Discomóvil Marabú ¡Gracias! 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 Gracias.